Paso para prender el horno de convención Encender el control de temperatura Encender la turbina Seleccionar temperatura deseada Verificar visualmente si encendió el quemador o si no sonará una alarmita Este es el apagador de las luces interiores Este es un timer de tiempo para el vapor El de abajo te indica cada que tiempo quieras que encienda el timer de arriba para echar vapor Y el timer de arriba te indica cuánto tiempo quieres que esté saliendo vapor en el horno Aquí abajo tenemos lo que viene siendo un cronómetro para cocimiento Acá en este botón que te señala para arriba Es para seleccionar el tiempo de cocimiento que desees para tu pan o lo que vayas a cocer Le ponemos dos minutos, un minuto En un minuto va a sonar una alarmita Lo que hace esta alarmita es que cuando seleccionas el tiempo de cocimiento o de cocción de tu producto Automáticamente al tiempo que tú le pones de cocimiento se apaga y se apaga el quemador Para que no se queme tu producto o no se pase de temperatura Vamos otra vez con un minuto Vamos otra vez con un minuto Normalmente este horno de convección de 10 charolas en tiempo promedio te levanta 200 grados en 3 cuartos de hora que vienen siendo 45 minutos 200 grados en 45 minutos 200 grados en 45 minutos Esta es la alarma para cocción del producto Para quitarlo nomás se apaga Y vuelve a encender automáticamente el quemador Aquí vamos a apagar el timer del vapor Y nada más se quedará encendido el apagador de los botos, el de la turbina y el interruptor del control de temperatura Porque ahorita está trabajando el horno